Netflix presentó las manos mexicanas detrás de Pinocho. Pudimos conocer los retos de trabajar para una superproducción internacional escuchando a los artistas y a profesionales que formaron parte de la segunda unidad de producción de la película Stop Motion Pinocho de Guillermo del Toro, que se instaló en el taller del Chucho en Guadalajara. Además, la leyenda Georgina Haynes fue reconocida por su trayectoria. La experta en marionetas ha sido clave en crear el look and feel de las películas donde ha colaborado, entre las que se incluyen Corpse Bride, Coraline y Paranorman, hasta Pinocho de Guillermo del Toro, donde colaboró como directora creativa y técnica de fabricación de personajes. ¡Gracias! ¡Gracias!